¿Qué dicen amigos? ¿Cómo están? Aquí mire, pues les voy a mostrar, les voy a compartir una experiencia que pues uno un poco en remodelación a veces de residencial pues uno no se encuentra con que Fire Alarm System, que el panel de control de las alarmas, entonces pues a mí me correspondió ponerle la electricidad al panel de control de las alarmas y simplemente pues le corrió un breaker y ya pues nada. La casa vieja y todo, pues ya no pasó nada. Llegó la hora de la inspección y no pasa inspección porque no tiene el surge protection y yo, ay Dios mío, el surge protection, dijo el man le doy 10 minutos y yo bueno, ok, vamos 10 minutos y tenía el supply a esto. a 17 minutos, no, le cuento que tenía la, tenía que moverme rápido y entonces ya, pero conseguí el man me esperó dos horas hasta que fui a conseguir materiales a cajita, conseguí el surge protection, los clan, todo y me esperó. experiencia y me, un señor, un fire, un fire, un fire marshal o como se le llama eso, el marchal de los bomberos, fue el que fue ahí, cuando terminó, el man sonrió y ya, ya pasó todo, pero estaba yo, estaba yo afanado porque si no pasaba inspección no iban a pagar esa semana y esa compañía, necesitaba dinero, todos necesitan dinero y solo por mi pulpa, ay Dios, ya estaba, oh, sin repower, sin repower, what happened with you, man? pero bueno, ya todo está solucionado, gracias a Dios, Dios los bendiga a todos, chao, chao.